Y de los temas clásicos se llama Quédate Conmigo Esta Noche Quédate Conmigo Esta Noche Te Invito Una Copa Te Cantaré Canciones Que Dicen Cosas Bellas Quédate Conmigo Esta Noche Y Compartamos Juntos Su Magia Negra En Ella Quédate Conmigo Esta Noche Y Hagamos Una Fiesta Bajo La Luna Llena Contaremos Las Estrellas A Ver Quien Cuenta Más El Que Gana Destapa La Champaña Se Queda Esta Mañana Ven Que Te Voy A Enseñar Ves Aquel Lucero Que Brilla En El Cielo Es El Que Concede Los Tres Deseos Amor Ayer Yo Le Pedí Que Esta Noche Vinieras Si Conmigo Estuvieras Y Dijeras Si Al Buen Lucero Pidele Tres Deseos Mientras Yo Te Admiro Y Te Repito Que Te Quiero Amor Hoy Le Pedí Por Ti Que A Ti Se Te Realicen Que A Ti Se Te Realicen Los Deseos Que Pediste Y Que Seas Feliz Música Ves Aquel Lucero Que Brilla En El Cielo Es El Que Concede Es El Que Concede Los Tres Bellos Deseos Amor Ayer Yo Le Pedí Que Esta Noche Vinieras Y Conmigo Estuvieras Y Dijeras Si Al Buen Lucero Pidele Tres Deseos Mientras Yo Te Admiro Y Te Repito Que Te Quiero Amor Hoy Le Pedí Por Ti Que A Ti Se Te Realicen Los Deseos Que Pediste Y Que Seas Feliz Pidele Tres Deseos Could Soros Uc Cátju Gracias.